Bueno, yo me llamo Andrés Rezán, vengo de jugar en la Liga de Canals, bueno, el pase mío es del Deportivo de Río Cuarto, donde ahí se dice el interior. Bueno, por supuesto que se esperan goles también, venís precedido por buenas características, así que bueno, ¿qué le pensás aportar a este equipo de San Martín? Bueno, primero es venir con un objetivo de que a San Martín le vaya bien, después si puede venir acompañado de goles, es mucho mejor. Bueno, sabés que se hizo una buena campaña, que se estuvo ahí de campeonar, así que bueno, falta un plus, ¿no? Sí, yo creo que siempre es bueno incorporarse a un club que terminó bien, y bueno, tratar de dar lo mejor para que este año se pueda dar el título. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo en las primeras horas? No, la verdad que desde el primer día que vine los chicos me recibieron muy bien, así que muy contento. Bueno, te vamos a ver en acción y bueno, ojalá que tengas suerte, y como por ahí dicen algunos, venimos para hacer grande el club, ¿no? Claro, y ojalá sea así, bueno, quiero agradecer a todos los chicos, a la gente de San Martín, a los que confiaron en mí, así que bueno, ojalá pueda retribuirlo en la cancha.